Al compás del instrumento a ver y dice Música Hace un buen tiempo su linda guayna buscó trabajo Escribió diciendo que es buena gente donde quedó Pero tanta ausencia se hizo presagio y vino a buscarla Escribió una carta y golpeó una puerta en el campacuar A ver, aquí ya no vive, sacó una casita en un barrio Me junté con un joven que los domingos solían bailar El pidió disculpas, sacó un borreto y de vuelta al pueblo Se bajó en silencio y a nadie dijo de su dolor Y se quedó con sus amigos chamamecero Quebrando arriba su voz como un lamento del corazón Formó un conjunto que lleva el nombre pena y olvido Anima bailes y es conocido en la región ¡Fuerte el aplauso al señor Mario Bofi! ¡Fuerte el aplauso al señor Mario Bofi! ¡Fuerte el aplauso al señor Mario Bofi! Se olvidó la letra y salió del pozo y se apuntó Y se quedó con sus amigos chamamecero Quebrando arriba su voz como un lamento del corazón Y se lo ve en la penumbra de un rancho viejo Pena y olvido al instalar Toda su pena de amor De pie señores, Mario Bofi! Muchísimas gracias